Corro el cámara, ve, audio, corriendo, entera. ¡Pinches asesinos! Toño, ¡híjate! Gracias. Club de Cuervos fue la primera serie que hizo Netflix así en el mundo, no solo en México. Fue el experimento, fue el experimento. Entonces, después de cuatro años sí es... Se siente muy lindo, pues, voltear para atrás y no solamente ver la historia de estas cuatro temporadas, sino cómo cambiaron las cosas en la televisión en México. O sea, cómo a partir de esta serie se abrió el camino y ahora series como Luis Miguel también son éxitos internacionales, ¿no? Cómo se cambió la forma de hacer televisión en el país, se cambió la forma de ver televisión en el país. Se abrió la brecha para todas las producciones. Y eso fue un legado. La comedia, ¿no? Que fue una comedia muy diferente, muy especial. Creo que nos habían tocado esos temas de esa forma tan cruda y con un humor tan oscuro y tan ácido. Entonces, fue eso, creo. Claro, no. Y también creo que la competencia va a generar que las cosas mejoren. O sea, entre más competencia haya, entre más plataformas existan, definitivamente va a hacer que los contenidos de las demás televisoras y de las demás plataformas sean mejores. Y eso creo que es muy bueno para el público. En México hacen muy buena comedia y Club de Cuervos viene a demostrar justamente eso, que la comedia mexicana es muy buena, muy padre. Yo creo que hacen falta más comedias como Club de Cuervos porque el mexicano es muy divertido y tiene mucha, mucha comedia. Tú. Lo mismo, yo no. Muy bien hecho. Y apenas se está empezando. Sí. Es muy emocionante ver cómo lo que pasó con Cuervos abrió una puerta de decir, ¿qué pasa si tomamos la estructura de las series norteamericanas, que tienen tan estudiado y que lo han hecho por tantos años los norteamericanos, y ahora insertamos nuestra cultura y nuestra historia y quiénes somos nosotros y nuestra vida interior ahí? Y creo que lo que viene se va a poner bien interesante. Vamos a ganar, vamos a ganar. Una decisión de Netflix como súper arriesgada y novedosa en ese momento que era de, vamos a borrar la barrera de la ficción aquí, con este equipo de fútbol. Vamos a hacer que la gente crea que el equipo es real. Sí, que el equipo es real. Y esos personajes existen y andan por ahí y por eso creo que la temporada 2 o 3 la conferencia de prensa la vimos en personaje. Yo creo que con esta y la de la segunda, de la segunda, toda esta conferencia que hicimos en vivo, porque aparte era algo totalmente ensayado, ¿no? Y era en vivo y era una conferencia de prensa con todos los actores y había este conflicto de los iglesias y también otros personajes que estábamos ahí. Y esta de la peste negra, creo que hace 5 años, si hubiéramos visto un espectacular así, creo que mucha gente se hubiera sentido ofendida. Se hubiera ofendido, sí. A mí la del patro que me gustó fue la de las gorditas de Aletti. No sé por qué no me volvieron a hacer algo así, a mí me encantó, me encantó. Después de cada victoria, lo que me gusta es darme un placer, un premio a mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a comer una gordita de Doña Aletti. Ah, el torre de Tinder, yo creo. Pasando a Chau, a Isabel. Ahí están los tamales. No, los tamales no. Creo que comía, creo que era algo que comía. Pues estos... Elotes. No, a mí no me gustaba el elote, iba tirando así como el Tinder. Y me iba a dar muy divertido eso. Isabel, poderosa. Ojo nuda. Con elotes. No, gracias. El inicio de una nueva era del fútbol de este país. ¡Fuegos, fuegos! La batalla por el corazón de Nuevo Toledo empieza hoy, señores. Tú primero. Pues creo que lo peor que van a pasar nuestros personajes va a suceder en esta temporada. Yo también creo. Creo que Hugo Sánchez tiene algo, un apoyo a Chau y a los cuervos por parte de Hugo muy especial, muy divertido. Sí, creo que llegamos todavía a un límite más allá. O sea, cruzamos una línea más en esta última temporada y va a estar muy divertido porque, digo, siempre vamos a estar ahí, pero cada vez las cosas son más difíciles y más humillantes. Sí, en esta última ya estamos en apoyo total, todos estamos arriba del barco. Yo creo que también, bueno, en mi personaje y, bueno, también contigo, ¿no? Lo que hizo Carmelo y también Hugo en la balada de Hugo Sánchez también fue como un sacrificio muy grande, ¿no? Por los cuervos. Entonces, pues han hecho muchas cosas. Eso de vender autaúdes no debe ser más fácil. En Tamaulipas. En Tamaulipas. Sí. Claro. Bueno, que no podía jugar más fútbol. Tenía un balazo en la pierna y me tenían que vender a Pumas y fui a pedirle a un actor que trabajaba con mi esposa, actriz porno, que me dé sus corticoides para poder pasar las pruebas. Ya puede ser cuando descubrían que a Héctor sale una foto de que estaba besando un hombre, que era mi representante. O sea, ahí está como el punto bastante crítico sobre Héctor que al final le echan del equipo y todo. Creo que me acabo de cagar. No, no, eso parece que es fácil. No, ya sé, pero es en serio. Creo que voy a empezar a usar el pañal. Gracias. 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 Gracias.